Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estamos de vuelta con los recibidos de septiembre, después del descanso de agosto. Tenemos ya paquetitos para empezar a abrirlos, así que vamos a comenzar por el primero. Solo deciros, he tenido un pequeño percance con el cúter, ¿vale? Abriendo el maquillaje de Primor que lleva 3 metros, 10 metros de celo, al final me he cortado. Es que el cúter es muy bueno y muy peligroso. Bueno, comenzamos por el primer paquetito y este viene desde Online Cosméticos. Y es que tenemos nueva colección de Belle, ¿vale? Con labiales, también por aquí veo iluminador, colorete, bronceador y polvos... ¡Uh! Polvos fijadores Cool Mint. Refrescan cuando te los aplicas. Eso mola. Bueno, viene todo en este neceser súper mono. Bueno, y por aquí vamos a ver... Tengo que ver primero el Cool Mint. Esto tengo que verlo. Aunque no puedo probarlo porque estoy probando maquillaje. Sí, huele a cuando te pones... Las cremas estas para el reflex. Cuando te lo pones el spray... Habrá que ver si esto es refrescante o no. Pero bueno, este son los polos para poder sellar el maquillaje. Cool Mint. Que tengo que deciros que tiene un pequeño tono verde. Así que si tenéis mucho acné, rosácea o la piel como muy rosadita, eso os puede venir bien para poder neutralizarla, ¿vale? Aparte de eso, también tenemos labiales y glosses. Que los labiales tengo que decir que estos son como de mis tonos. ¡Correo! Mira, viene bien. Si es un paquete para mí, aprovechamos para poder incluirlo en el vídeo. Bueno, mientras que vemos lo del cartero, vamos a empezar primero por el iluminador. Este es un poquito oscuro para lo que yo estoy acostumbrada. Pero tiene como un destello entre rosa dorado. No sé yo si este va a quedar muy bien. O sea, porque a mí me gusta algo que refleje y que dé intensidad. No estoy muy segura si tendremos que probarlo en persona y ver cómo va. ¡Ah! Es verdad que estos eran en crema. Estos me gustan. El bronceador y el colorete son en cremas y además también llevan Argan Oil. Son en cremas. Es en crema. Repito, el bronceador y el colorete son en formato en crema y también llevan aceite de Argan. Y bueno, este tiene pinta más de contorno. Es cremosito. Habrá que ver cómo se trabaja con la esponjita, pero es cremosito. El tono me gusta mucho. Y el de colorete es un color así, melocotón. Que también es muy, muy, muy bonito. Así que hay productos de esta colección que me han llamado la atención. Y los polvos culmín, esos hay que probarlos. Si os interesa algo de Belle, de Yaya o de otros productos que tienen online cosméticos, tengo código de descuento, que lo tenéis siempre linkado en la cajita de información, por si queréis aprovecharlo y disfrutarlo. ¡Oh! Thank you. ¡Benefit! Bueno, seguimos. Con Lancome. Mi perfume favorito. O sea, me encanta. Es que este perfume tiene para mí historia. Yo no me gustan los perfumes cargados, los perfumes súper fuertes, porque me resultan pesados y durante todo el día creo que va a oler demasiado intenso y no voy cómoda. Y me acuerdo que en un evento de Lancome, hablando con Patricia, comentándole un poco, pues, mi problema con los perfumes, me dijo, ¿pero has probado Idol? Y yo, no, ni lo he olido ni nada. Me lo dio para oler. Me enamoré en ese momento del perfume. Y ahora, pues, tengo versión mini para llevar de viaje, el normal y un bote además grande que sacaron también hace poco, pero todo lo que saquen de la línea Idol, a mí me encanta. O sea, que enamorada. A ver, ¿a quién entregarías estos mini dos aura con símbolo de éxito, unión y poder? ¿Quiénes son tus ídolas? Menciona a aquellas mujeres que te inspiran y cuyo aura hacen de este mundo un lugar imparable. Mi madre, mi hermana, mi abuela, mi madrina, las mujeres de mi familia. Mujeres empoderadas. Vale, esto no me lo esperaba. Ay, qué bueno. Un segundo. Pensaba que solamente era el grande, pero han enviado el bote grande y los mini para poder dar a esas mujeres. O sea, que... Qué bien. Muchas gracias. Es que además, es que este huele estupendamente. Uh, qué bien huele, por favor. O sea, si lo podéis oler, oler Idol original y el nuevo de Aura. O sea, huelen súper bien. Pero de verdad, muchísimas gracias. Porque os prometo que es que no es porque me lo hayan mandado, es que es mi perfume favorito. O sea, que de verdad que muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con NYX. Y tenemos la nueva colaboración que han hecho con la serie Sex Education. Y tenemos, aparte del neceser, uno de los productos que tengo que deciros que llevo tiempo queriéndolo probar, pero siempre que voy a tienda está agotado. Así que gracias por mandarlo. Entonces, lo primero que han sacado es el spray mate que tiene NYX fijador. Que, bueno, lo han sacado con el diseño de la serie. También tendríamos el Juicy Lip Gloss, que es como un color así rosadito. La verdad que es muy bonito. Y este es el producto que quería probar, que es el Boost Tamer. Que se supone que es el gel para poder dejar ese laminado de cejas. Y lo he visto en muchos TikTok y a mucha gente que lo utiliza. Y es que quería probarlo. Además, te pone que el acabado no es pegajoso y que tienes las cejas como esculpidas al instante. Eso tengo que probarlo. Así que me alegro que venga la colección y que lo hayan mandado. Y el neceser también está muy bien, porque además lo puedes hacer así para que los lápices se te queden arriba. Pero bueno, estos son los tres productitos de la colaboración que ha sacado NYX. Y seguimos con Urban Decay, que esto creo que sé cuál es. Y aquí tenemos la joya, que es la novedad, la paleta de Urban Decay. Que no le voy a meter el dedo, porque lo más seguro ya habréis visto el review. Pero me quiero esperar para el momento de tocarla. Así que esta la voy a reservar. Y aparte de eso, pues también tenemos el spray all nighter para poder sellar el maquillaje. Primer potion como primer de ojos. Y también bronceador. Deciros que el diseño me flipa, porque parece como las placas base de los ordenadores. Solamente que con colores más bonicos y holográficos, que son súper chulos. No sé si en cámara se va a poder apreciar. Ahí creo que lo podéis ver mejor. O sea, es súper chulo el diseño. La caja la han dejado en el mismo estilo de plástico como las últimas que sacaron. Pero el diseño me parece súper chulo. Vamos a continuar con Industrial Beauty. Y vamos a ver qué hay por aquí. Y tras mucho trabajo nos complace presentarte IB Brushes. Un nuevo lanzamiento exclusivo en Industrial Beauty. El cual será secreto hasta el 6 de septiembre. Esto lo estoy grabando el 3, pero no hay problema porque lo veréis después. He pensado que te encantaría tenerlas y probarlas. Así que te las he hecho llegar. Y cuéntame qué te parece un beso, Paula. Así que... Uy, qué bonito. El diseño está súper bien. Y vamos a ver las brochas, que es lo importante. Esto es súper, súper suave. Así que esta es la primera de rostro. La forma no es de las habituales mías. Pero tengo ganas de usarla. Tenemos la biselada, también súper suavecita. Y me gusta porque además no está tan compactado el pelo. Así que a la hora de difuminar siempre va a quedar más natural. La brocha de iluminador, también muy bonita. Esto de aquí es un plastiquito que viene de protección, ¿vale? Así que luego lo quito. Tendríamos esta que a lo mejor también podría funcionar como brocha de base de maquillaje. Es muy estilo lengua de gato. Muy parecido a ese estilo. Y por aquí, esta yo creo que es más de base de maquillaje. Porque es un biselado, así. Y yo creo que esta se trabajaría mejor el producto. Y luego tenemos ya por último de ojos. Para poder difuminar, aplicar las sombras. Y también como eyeliner. Así que las probaremos en un vídeo de estos de review. Aprovecharemos y las pondremos a prueba. Pero me gusta mucho tanto el mango como el pelo. Porque lo veo como una línea muy, muy elegante. O sea que está súper bien. Y lo probaremos en un vídeo. Y ya vamos a terminar con Benefit. Que creo que sé ya lo que es. Porque de Benefit tenemos novedades ahora en septiembre. Que es la pomada de cejas todo bajo control. Que seguro que bueno, ya lo habré enseñado por aquí en algún vídeo de septiembre. Y también por redes sociales. Pero tenemos 8 tonos. O sea, Benefit tiene una línea súper amplia de tonos de cejas. Mi tono habitual es el 6. Así que veremos a ver cómo funcionan aquí los tonos. Porque yo creo que el 4.5 va a ser la mejor opción para mí. Y aquí tenemos la pomada. Este es en el tono 3. Pero por ahí creo que está el 3.5 que me puede valer. Pero así os enseño el packaging. Que es muy del estilo que tiene en el resto de la línea de cejas. Y ya una vez que lo abrimos. Tiene este plastiquito como ves aquí. Que es para poder descargar cuando estamos cogiendo el producto. Y así tener la cantidad necesaria para poder maquillar las cejas. Así que nada, lo probaremos. Y obviamente ya os lo habré comentado. Porque este tenía muchísimas ganas de probarlo. Y bueno, esto es lo último que os tengo que enseñar en este clip. Así que nos vemos en el próximo. Estamos de vuelta para ver los paquetitos. Es que la obra está descargando piedras o gravilla. No sé muy bien para qué. Pero está descargando mucha gravilla. Así que puede que escuchéis algo de ruido de fondo. Pero vamos a pasar al primer paquete. Que como podéis ver es de Herborian. Y tenemos dentro esta bolsita súper bonita. Y dentro vienen... ¡Ah! Minitallas. Como me gusta una minitalla a mí. O sea, yo todas las cosas mini me flipan. Como veo por aquí tenemos... ¡Ah! Toda la línea de cuidado de la piel. Vale. Comenzamos por la doble limpieza. Vienen dos minitallas del gel y del aceite de la línea de centella. Que viene estupendamente para empezar primero con el aceite. Y destruir toda la suciedad, maquillaje o lo que sea. Y el gel para terminar con la limpieza. Y luego para hidratar la piel tenemos tres líneas diferentes. La de yuza, la de red pepper y también la de bambú. La de bambú sería la específica si tenéis la piel más mixta grasa. Porque esta tiene un acabado más matificante. Pero hidrata muy bien la piel. Y vendría la loción y la crema. Bueno, de la línea yuza, que esta sería como la más hidratante. También tendríamos la loción y la crema hidratante. Y por último la red pepper, que digamos que sería como un mix. Porque tiene una textura en gel. Aporta hidratación, aunque tampoco mucha como la de yuza. Pero tampoco aporta muchos brillos. Así que también viene bien para las pieles mixtas grasas. Así que para mí es como una línea intermedia. Entonces de red pepper tenemos crema hidratante. Y también la mascarilla. Así que estas serían cuatro de las líneas que tiene Herboria en lo que es de cuidado de la piel. Obviamente faltaría el Skin Hero, el contorno de ojos también de yuza. Más mascarillas también de yuza. Más productos. Pero digamos que estos son como los básicos para la rutina. O sea, los productos que tiene estoy muy impresionada y muy agradecida ahora mismo. Y pasamos al último paquetito creo que de hoy. Que es de Charlotte Tilbury. Y tenemos la nueva colección de Charlotte Tilbury. Que viene con la paleta de rostro. Los ojos, labiales. Y también tenemos por aquí el lápiz de ojos. A ver, vamos por partes que si no, no nos aclaramos. El packaging es precioso. Con la cara ahí de fondo. Es súper bonito el packaging. Y la paleta es preciosísima. Tenemos iluminador, colorete, bronceador y contorno. Que como podéis ver este tiene su tono más frío. Ahora mismo no puedo aplicarlo porque estoy probando productos. Pero tiene muy buena pinta. También tenemos la mini paletita de ojos. ¿Vale? Que el packaging también es súper bonito. Y viene aquí detrás como un poco la idea por si queréis una guía para poder utilizar los tonos. Y vienen seis en total. No son totalmente mates, sino que tienen el acabado como más satinado. Y el negro parece que tiene un poquito de glitter, pero mínimo. O sea, se ve como un poquito de brillo, pero nada más. Así que la probaremos también. Y luego por último viene la máscara de pestañas. Que esta es la que estará Imo en lineal normal. Tenemos también el lápiz con el tono para iluminar y el otro para aportar intensidad al maquillaje. Y por último cuatro tonos de labiales. Que voy a hacer al igual que siempre. Miraré un par de tonos y el resto lo dejaremos. A ver si consigo poder enseñarlos así un poquito. Los dejaremos para el sorteo, ¿vale? Pero aquí podéis ver un poco los cuatro tonos que vienen en la colección. Así que ese sería ya el último paquete que os tengo que enseñar en este clip. De verdad, muchísimas gracias porque me llama mucho la atención esta nueva colección. Y ya os la enseñaré en un review muy pronto. Pero bueno, nos vemos en un ratito en el siguiente clip. Seguimos con It Cosmetics. Creo que ser... Sí. He visto algunas compañeras que ya habían subido el Stories. Y esta base de maquillaje quería probarla porque había salido en Estados Unidos hace ya un tiempo. Y pues eso, que ya tendrá el gusanillo y quiere ver cómo funciona. Así que tenemos por aquí la base Your Skin But Better. Que es base de maquillaje y también cuidado de la piel. Como todos los productos de It Cosmetics. Que es lo que me gusta. Que hacen como un mix. Que puedas ir maquillada pero a la vez es tratamiento para el rostro. Es una base de maquillaje con cobertura media y acabado natural radiante. Así que lo pondremos a prueba. Y junto con la base también han incluido de nuevo la CC Cream. Que esta es una de mis favoritas. Esta y la mate. Además me gusta mucho también mezclarla. Así es una fórmula increíble. Y las brochas. La Duo. Que sí que la tengo tanto para base, polvos, colorete. Y la parte de abajo para el corrector. Y esta de aquí que es la específica para la base de maquillaje. Que la dejaremos para poder utilizarla junto con la base el día del review. Así que muchísimas gracias de verdad It Cosmetics. Y tengo unas ganas locas de ver cómo funciona la base. Seguimos con Skin Clinic. Que además creo que sé lo que es. Me parece. Sí, el retinol. A ver, este producto de Skin Clinic ya llevaba tiempo en el mercado. Lo que pasa que han modificado el packaging. El que tenía antes y sí que me pasó también a mí en el baño. Tenía un poquito como de pérdida. Y se iba desperdiciando el producto. Cosa que no queremos. Pero al final han decidido. Gracias. Modificar el packaging. Y han hecho un mínimo tecito con su gotero. ¿Vale? Y así pues podemos de verdad aplicar la cantidad de producto necesaria. Este retinol. A ver, te especifican un poco lo que tienes que mezclar. Porque lo puedes utilizar junto con tu crema hidratante. Tu serum. Lo que sea. Y poder combinarlo ya con un producto de tu rutina que ya utilices. Pero en caso de que vuestra piel nunca haya probado lo que es el retinol. Lo bueno es que podéis ir como viendo como funciona vuestra piel. Primera vez con una gotita. La segunda vez con dos. Y así puedes ir como entrenando vuestra piel al retinol. Y que no sea demasiado fuerte de primeras. Pero me gusta también que hayan incluido o hayan cambiado mejor el packaging. Porque así con el gotero creo que va a ser mucho más sencillo lo que es la mezcla con la crema hidratante. Así que de verdad muchísimas gracias. Y terminamos por aquí con el último paquetito de hoy. No sé que venga algo de última hora. Que es de KVD. Y a ver que tenemos por aquí de la marca. Aquí te dejamos ideas de frases inspiradoras que nos encantan. El camino al éxito es la actitud. Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. No sueñes tu vida. Vive tu sueño. Piensa, cree, sueña y atrévete. Lo importante es ver aquello que resulta invisible para los demás. Cree en ti y todo será posible. No siempre conseguimos lo que queremos. Pero tarde o temprano la vida nos concede aquello que merecemos. Y nunca es tarde para llegar a ser aquello que siempre soñaste. Es lo típico como para tener enmarcado ahí en tu habitación y todos los días poder leerlo. O sea que me han gustado las frases. Bueno, tenemos por aquí de KVD creo que son los labiales nuevos que han sacado 15 tonos diferentes dentro de la gama, de la colección. Que son los Epic Kiss. Así que aquí tenemos los 5 tonos que me han enviado a mí. Y vamos a ver... Pues uno de ellos, Lolita. Tengo que ver Lolita. Lolita es el clásico de la marca. En momento Kat Von D y ahora en momento KVD Vegan Beauty. Y bueno, el packaging es súper bonito. Me gusta porque aunque la dueña creadora de todo esto ya no esté, han seguido o van a seguir con el estilo de la marca. Y eso me encanta. Así que por aquí tenemos... Es una fórmula cremosita pero densa. Y como veis con buena pigmentación. Así que aquí tenemos el tono Lolita. Voy a quedarme con un par de ellos. Y el resto os lo dejo también para los sorteos. Así que como os digo, esto es lo último que os tengo que enseñar ahora mismo. Y nos vemos en el próximo clip. Y bueno, estamos de vuelta para ver 3 paquetitos que han venido en estos días. Y voy a empezar por el que más pesa porque no tengo ni idea qué es. Y tengo mucha curiosidad. Creo que tenemos otro calendario de adviento. Un segundo. Bueno, el calendario de adviento que tenemos es de Body Shop. Y es que hacen unos calendarios de adviento tan bonitos. Este año tienen hasta un diseño arribita. A ver. Ay, por favor. A ver. ¿Cómo enseño yo esto en cámara? Para que podáis ver lo precioso que es. O sea, me encanta el detalle que le incluyen cada año al calendario. El año pasado era como en una casa que no sé si la sigo teniendo todavía guardada porque me gustó tanto que me la quedé como calendario de adviento para mí. De siempre le meto como chocolatinas o tonterías de ese estilo. Y me gustó tanto ese calendario del año pasado que me lo quedé. Pero no estoy segura si este año lo he dejado guardado o no. Tengo que verificarlo después cuando saque todo. Pero bueno, tenemos por aquí las filitas con todo lo que viene este año en el calendario. Así que esto lo voy a enseñar al igual que el de Look Fantastic. Os lo enseñaré por Instagram, ¿vale? Para que los podáis tener ahí todos. Así que tenemos tres calendarios de adviento. El morado, el verde y el rojo. Y veo por aquí la lista de precios y así os podéis hacer una idea también de lo que viene dentro, ¿vale? El morado según veo es el más barato y vale 54 euros. El rojo que es el que yo tengo es el calendario Love y vale 89 euros. Y el verde que sería el más caro es el calendario Love and Joy y vale 149 euros, ¿vale? Así que ya sabéis que aunque estemos todavía en septiembre... ¡Ay, mira! La lista de Navidad. ¡Ah! Aunque estemos en septiembre ya empieza la Navidad, ¿vale? Calendarios, colecciones y esas cosas. Y lo de la lista de Navidad me ha recordado mucho al calendario de regalos del corte inglés. Bueno, si sois de mi época seguro. Que ibas al corte inglés a por la revista y ya luego al final tenías tu carta de reyes e ibas mirando de... ¡Uy, quiero esto! ¡Uy, quiero esto! Que tu padre te miraba y te decía... Los reyes magos son magos, pero no tanto. Pero me encantaba, era el mejor momento del año. Irte al corte inglés a por... a por lo que tenías de Navidad. Pero nada, tenemos por aquí un calendario que como os digo lo tendréis lo más seguro ya publicado por Instagram. Ahora voy a continuar con Tarte. Que han enviado un paquetito, pero no sabemos con qué. Justo la base que me he comprado. ¡Sí! Esta base la compré el otro día en Sephora cuando estuve porque me encantó. Tenemos Tarte Arcilla Amazónica recogida de manera sostenible. 16 horas de cobertura completa. Una base vegana, libre de aceites, tecnología antiporos, textura ultraligera y acabado de alta perfección mate natural, ¿vale? Así que esta es la nueva fórmula que me compré además el otro día. La tengo ahí en el cajón preparada. Lo que pasa que creo que el tono... voy a ver cuál cogí yo. Sí, yo cogí el 32S que es Medium Sun. Y a mí me han enviado el 32N y el 26N. Así que estos dos los voy a dejar para sortear. Y me voy a quedar con el tono que yo cogí en tienda que era mi tono perfecto. Pero bueno, esta base, como os digo, en Sephora la vi y ya me enamoré de ella y sin saber que iba a venir todo esto decidí comprarla. Y bueno, aparte de eso también tenemos los lápices Quick Stick que es para poder aplicar sombra y también eyeliner. Y luego también tenemos la brochita para poder aplicar la base de maquillaje, ¿vale? Que siempre suelen sacar como brochas más específicas. Así que también la han incluido. Y si habéis visto el vídeo de Antijol os podéis saber lo que opino de esta paleta. Entonces, pues nada. Habéis tenido suerte. La dejo por ahí. Y por último, un pañuelo preciosísimo. Así que esto es lo que venía en el paquete de TAR. Muchísimas gracias. Y tengo unas ganas locas de probar ya la fórmula. Y vamos a terminar con el último paquete de hoy que no tengo ni idea de dónde viene. Pero lo vamos a ver ahora mismo. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ay, qué ganas! Un segundo. ¡De Yael! ¡Ay, qué ganas! Bueno, Yael seguro que ya la conocéis por Instagram. Si no, os la dejo por aquí. Es una maquilladora increíble. Y la conozco desde hace ya unos años que nos conocimos. Creo que fue en un evento de Guerlain, me parece. Un amor de chica. Y cada vez que nos vemos siempre nos ponemos un poco al día. Y bueno, ella ya tenía algunos productos porque ha creado su marca. Y el otro día me dijo que si quería probar algunos productos que tenía. Así que me ha mandado un paquetito con los coloretes. Y también el set de brochas. Así que, querida Leticia, me hace muchísima ilusión mandarte mi nuevo kit de pinceles. Y mis coloretes multiusos. Espero que te gusten mucho. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Yael Makeup. Me encanta ver de verdad a la gente que conozco. Y más en su caso, que es maquilladora. El crear su propia marca, sus propios productos. Ay, qué bonito. El packaging es precioso. Ahí como podéis ver pone ya él. Y tenemos tres coloretes en fórmula crema. Que ya se lo vi. Uy. Esto me va a gustar a mí. Así que esto lo vamos a dejar para un vídeo. Y también los pinceles. Que se los he visto muchísimo utilizar a ella. Tanto en los vídeos como en los maquillajes que hace. Y esto es perfecto. Tanto para tenerlos en casa como para llevártelo de viaje. Así que por aquí tenemos el set de pinceles. Con la brocha de colorete o bronceado. ¡Ah! Ay, qué bueno. Ay, muchas gracias. Ahora la escribo. Que ha grabado Leticia en el pincel. Y por detrás pone ya él. ¿Vale? Pero ha grabado Leticia con un corazón. Ay, muchísimas gracias. Qué amor. Bueno, tenemos la brocha para poder hacer el eyeliner. ¿Vale? También muy bonita. Y creo que esta con productos en pomada van a estar muy bien. Blochita también planita de doble pelo. Que esta puede venir muy bien tanto para productos en crema o en polvo. Para base de maquillaje. Para poder aplicar las sombras en el párpado móvil. Esta más precisa para poder también crear un poco más de detalle con las sombras o la línea inferior. Tenemos el pincel de labios. De corrector. Lo saquemos por aquí también para poder aplicar o a lo mejor corregir alguna zona más en especial. La de difuminar. Que está muy bien. Es súper suavito el pelo. Y luego ya por último tenemos estas dos de rostro. Que esta es de colorete. ¿Vale? Así un poquito más planita en el lateral. Y esta que en mi caso, aunque también vale para polvo. Pero en mi caso lo utilizaría más para poder contornear. ¿Vale? Así que aquí tenemos los nuevos pinceles de Yael. Muchísimas gracias. Y lo vais a ver en un vídeo. Sí o sí. O sea, los pinceles, los coloretes y todo. Pero de verdad muchísimas gracias. Y obviamente enhorabuena por todo lo que has sacado. Y bueno, esto es lo último que os tengo que enseñar en este clip. Así que nos vemos en el próximo. Y bueno, estamos de vuelta para ver los paquetitos de estos días. A ver qué tenemos por aquí. Voy a empezar primero por un paquete de Min Cosmetics. Así que os quería enseñar primero esta postal. Se puede decir que en estos meses se han ido incluyendo de varias creadoras. Entonces me gusta porque están como metiendo estos detalles también en los pedidos. Y detrás te ponen el perfil de Instagram y la creadora de esta pintura. Que es preciosísima. O sea, me encantan también estos detalles. Pero bueno, en este nuevo lanzamiento tenemos una colaboración que han hecho la marca Ondo Beauty. Que es de las últimas que se lanzó en Min Cosmetics. Junto con la marca The Nido. Que según he visto, son las mejores sábanas del mundo. Alucino. Bueno, con todo esto de la vuelta a lo que es la rutina, al cole, al trabajo, a todo. Están poniendo que bueno, ahora deberíamos de dormir más horas de las que estamos durmiendo. Entonces han decidido pues sacar como el combo perfecto. Para que aunque tú no puedas dormir, tu piel sí que pueda descansar y se vea perfecta por las mañanas. Así que de Ondo Beauty tenemos una mascarilla que es la Pink Clay Arose Pore Cleansing Mask. Que esta es para poder limpiar toda la zona de los poros. Si os leo bien la descripción. Es una mascarilla en arcilla que exfolia ligeramente la piel, afinando la textura y previniendo poros dilatados, puntos negros, filamentos sebáceos y manchitas. Lleva arcilla de caolín, calamina, ácidos, ácido haleurónico, extracto vegetal, agua de rosas, un montón de ingredientes. Así que esta sería más específica para poder limpiar y dejar la piel perfecta para el siguiente paso. Que sería la mascarilla de noche. Que esta sobre todo lleva ingredientes regeneradores, antiedad y también para hidratar. Que es la Squalane Bakuchil Sleeping Bag. Vale, así que sería la mascarilla para poder aplicar e irte a dormir y que por la mañana tengas la piel perfecta. Y aquí tendríamos la colaboración con Nendo. Tu experiencia en un hotel de 5 estrellas empieza ahora. Y son almohadas. Así que tenemos la funda de almohada súper suavecita. Está hecha con 100% de algodón, 300 hilos y satén 400. O sea, no está nada, nada mal. Voy a dejarla un poco apartada porque en esta zona siempre maquillaje y no estoy a manchar las fundas de almohada. Pero estas las pondremos después cuando haga el cambio de sábana. Así que muchísimas gracias. Y ya sabéis, aparte de la colaboración, pues tenemos también buenos productos de la marca de Hondo. Que ya os la enseñaré también en un vídeo. Los voy a ir probando junto con otros que ya tenía. Y ya lo iremos hablando en algún vídeo más adelante. A ver, voy a continuar con lo que me acaba de llegar. Y bueno, esta es la colaboración que ha sacado Cheer. Que bueno, sabéis que es una web para poder sacar fotos en marcos, en cuadros, en imanes, en cajitas así como de marcos de cartón. Entonces tenemos por aquí lo primero un marco, ¿vale? Para poder poner pues la foto que queramos obviamente. Y detrás tenemos una frase que pone que estoy llena de amor, de felicidad, de fotos, de memorias, de sonrisas, de instantes y de recuerdos. Que estoy aquí para durar para siempre. Así que es para poder colocar un marquito de fotos. Tenemos bolsita de chuches Haribo. Y por aquí tenemos las fotos que han imprimido. Que las cogen de normal del perfil de Instagram. Me acuerdo que hace años que no compartía, o sea, no subía lo que es fotos así como monas. Tenían, o sea, era una batalla. Cada vez que tenía que imprimirme fotos me cogían fotos de los thumbnails, de los vídeos. Y era como un poco complicado. Pero ahora hay unas cuantas que ya pueden elegir. Pero bueno, han cogido esta de las zapatillas. Esta que puede que sea... ¡Uy, qué bonita! Por favor. Con mi bebé. Esta además, esa foto me encanta. Aquí el hermosillo precioso. Otra más con mi bebé. Creo que lo que más tengo son fotos con Dexter. No sé por qué. No sé por qué puedo tener fotos con Dexter. Estas también. Esta es muy bonita. Están bien. La verdad que me ha gustado la selección de fotos. Sobre todo las de... Las de Dexter. Están muy bien. Y luego esta fue de cuando fuimos a Polonia con Yaya. O sea, hace nada. Hace nada de tiempo. Pero creo que voy a coger esta que me encanta. Y es la que voy a colocar. Mira, además la puedo utilizar como para fondo de vídeo. Es que esta me parece preciosa. Me encanta esta foto. Así que tenemos fotito. Y luego, a ver, por aquí también tenemos... Porque han venido como dos paquetes. Ya sabéis que en la web de Cheers tenéis para hacer de todos. Álbumes de fotos, cuadros, según estoy viendo aquí como marca páginas. Fotos normales. Tenéis un montón de diseños, incluso imanes. Y bueno, pues aquí también han cogido como varias. Parecen como si fueran fotos de fotomatón. Vale, así que han cogido varias de las que tengo ahí subidas. Pero muchísimas gracias de verdad, Cheers, por el detalle. O sea, súper bonito. Y las fotos así más pequeñitas. Me encantan, sobre todo porque la mayoría son con dexter. Así que de verdad, muchísimas gracias. A ver. Seguimos por aquí. ¡Ay, el corrector! ¡Sí! Lancome. Tint Idol Ultra Wear All Over Concealer. He visto ya unos cuantos reviews, sobre todo de americanas. Que son, bueno, primero donde ha llegado, donde lo están probando. Y tiene una pinta muy buena. Creo que estamos en la temporada de los correctores. Porque además, ahora mismo estoy probando el corrector de Anastasia. Que ya habré subido el vídeo. Así que, este mes tenemos unos cuantos correctores que probar. Pone, a ver. Es mucho más que un simple corrector. Su fórmula multifunción contiene una base incorporada. Ofreciendo una cobertura completa con un acabado perfecto. Libre de adorugas y mate. Que además es ligero como el aire. Promete una cobertura completa de 24 horas. Y una hidratación intensa. Y por aquí tenemos los dos correctores. En el tono 3 y en el tono 4. Este sería el tono 3. Que sería el más clarito. Este a lo mejor me vale más para neutralizar. Puede que el 4 me quede un pelín oscuro. Y me hiciera falta aún un pelín más claro para iluminar. Pero lo podemos ver. Sí, yo creo que este va a ser un poquito oscurito. Pero bueno, aquí tenemos dos de los tonos. El 3 y el 4. Si no, pues me acercaré a tienda. Veré uno por debajo del 3. Y así lo podemos poner a prueba en un vídeo. Pero tenía ganas de probarlo. Porque de verdad, o sea, he visto reviews de estas fórmulas. Y la gente solo habla maravillas. O sea, que tengo ganas. Creo que esto es lo que más ilusión me hace de todo este mes. Ha vuelto. Por fin. En las ya es Navidad. Aunque no haya llegado Halloween. Pero sabemos cómo va esta temporada. Pero bueno, Snow Fairy ha vuelto a las tiendas. Y tenemos el gel de ducha, la bomba de baño. Que tenemos tres diferentes. Snow Fairy, el acondicionador corporal. Que se me encanta. Porque de verdad, para hidratar la piel y oler estupendamente es increíble. El sólido, el body spray, los polvos corporales. Ese no me gusta tanto porque tiene glitter. Y no me hace mucha gracia. Y este año tenemos jabón. Me encanta. Así que tenemos ya Snow Fairy en tienda. Y tenemos aquí mi gel de ducha favorito. Amo este gel de ducha. Y cada año hago como, recopilo para el año que viene. O sea, cada vez que me ducho, entre esto y el acondicionador corporal que utilizo, mi habitación huele que alimenta. Por eso muchas veces me gusta ducharme por las noches. Porque así se queda ese lorcito en la habitación. Y o sea, huele súper bien. Y el body spray, en vez de en el body, lo aplico en la cama por las mañanas cuando hago la cama. Estupendo. O sea, que amo este gel de ducha. Me encanta. Huele súper bien. Y te deja la piel súper suavecita, hidratada y de todo. O sea, me encanta. Así que voy a ir a tienda porque el jabón lo quiero probar. Pero aparte de eso, tengo que reponer para este año algún gel de ducha más. Porque entre mi hermana y yo no lo fundimos. Acondicionador corporal. Quiero probar el sólido, que el año pasado solamente probé el normal, que me encanta. Pero quiero probar el sólido. Y obviamente body spray. Necesito alguno más para reponer. Así que muchas gracias, Lash. Y ya me ha causado ansiedad. Toca ir a tienda. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uy, ya sé lo que es, ya sé lo que es, ya sé lo que es. Bueno, Herborean es una marca que yo creo que en este último año, de todo lo que he ido lanzando, he ido probando. Además he tenido la posibilidad de poder probar muchos productos de rostro, de cuidado de la piel y eso. Me han enamorado porque, o sea, la formulación que tiene, aparte de tener para varios tipos de pieles diferentes. Pero es una formulación que para mi piel encaja muy bien. Aparte tengo varias líneas que me funcionan. Y ahora estuve viendo en el perfil principal que tenemos cuatro serums nuevos, ¿vale? Creo que es la primera vez que Herborean saca serum dentro de su línea, me parece, si no me equivoco. Así que tenemos por aquí los cuatro serums. Y luego también, por último, han metido un complemento alimentario. Eso también está dentro de... ¡Ah, sí! Pensaba yo que esto era como el detalle que te ponen, pero no, 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 no. Es un complemento alimentario con bambú, ginseng red pepper y extracto de plantas, vitamina C y zinc. Lo que es este tipo de pastillas, que también hay muchas más que las están lanzando, pero no tengo ni idea. Pero lo que sí que quería probar eran los serums. Sobre todo, en mi caso, mis favoritos son la línea red pepper y yuza. O sea, son desde mis dos líneas favoritas. Y se supone que además cada serum va a hacer lo específico como de la línea. El red pepper va a ayudar a iluminar y a acomodarle como energía y globo a la piel. El de yuza va a ayudar a hidratar y a proteger la piel. El de bambú es también una hidratación intensa, que además la línea de bambú sabéis que es más para pieles mixtas grasas. Y luego, por último, tendríamos el ginseng, que es para reafirmar y hidratar la piel. Así que iremos probando y ya os iré comentando cómo van las texturas, la fórmula y de todo. Y bueno, el último paquete lo voy a abrir aquí. Y sí, voy en pijama de Lilo y Stitch porque hay que estar cómoda en casa. Así que vamos a ver lo que hay en el último paquete. Vale, calendario de adviento. Y tenemos por aquí el de Sephora, que no he visto nada. La verdad que cada vez que veo un calendario de adviento, intento como con los reviews de productos no ver ningún tipo de review ni nada. Para que así sea como primera reacción cuando lo pruebo o lo veo. Así que este vamos a ver, pero por detrás sí que te viene. Así que aquí tenemos todo lo que viene en el calendario de Sephora Colección. Dime, Sonia. ¿Dónde vas? ¡Ah, bajar al bebé! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Qué bonita, ¿no? ¡Y mira! ¡Mi champú! No, no es tu champú. No, no, es mi gel. Sí, que me estoy quedando sin gel. No, 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 es mi gel. No, no. ¿Y sabes lo que tenemos este año nuevo? ¿Qué? ¿Qué hay que ir a tienda a comprarlo? ¿Qué? El jabón de manos. Sí. Necesito eso. Yo también lo necesito. Hay que ir a por el jabón de manos y luego la deshidratación de estas al acondicionador corporal. ¿Cómo lo voy a ir a? Ese me lo llevo yo. ¡Que no! Me estoy quedando así. Pero si nos bañamos en la misma bañera. No, en el que llevo con el pádel. Sí, te vas a llevar esto al pádel. Me queda un poquito. No, tengo que rellenarlo. Bueno, pues lo rellenas con el que está en el baño abierto. Y este se pone para reponer. Pues eso. Mi baby. Bueno, mientras que ella busca sus deportivas, lo he dicho. Calendario de adviento de... Que volvemos. Que me lío. Que esta mujer me lía más que otra cosa. Que el calendario de adviento de Sephora. ¿Vale? Os lo voy a enseñar todo por Instagram. Ya os he enseñado el de Look Fantastic. Y lo más seguro, en el momento que publico este vídeo. Este ya ha publicado el de The Body Shop de este año. Que también está súper bien. Pero este me ha molado un montón. Y a ver, por dentro. Tenemos las cajitas. ¿Vale? Que van a ir... Creo que habrá como en varios niveles. Así que tenemos por aquí las cajitas. Entonces, pues nada. Os lo iré enseñando por allí. Y así, pues, si queréis pecar con cualquiera de los calendarios. Para el momento en el que se supone que tenemos que abrirlos. Podéis ver todo lo que viene. En los que os vayan enseñando por Instagram. Pero nada, chicos. Esto es lo último que os tengo que enseñar por el momento. Y creo que no quedarán muchos clips por la fecha en la que estamos. Pero bueno. Nos vemos ya en el próximo. Y estamos de vuelta para ver los últimos paquetitos. De los recibidos de este mes. Así que antes de tirarlo. Vamos a empezar con el primer paquete. Y comenzamos con L'Oreal. Que tenemos por aquí. Un paquete bien cerrado. A ver, ¿qué tenemos de L'Oreal? Ah, pues mira. Antes lo hablamos. Y antes la tenemos por aquí. A ver. Creo que me ha mandado de más el tono que tengo. Así que sin problemas. Bueno. L'Oreal sabemos que tiene nueva base de maquillaje. De la línea True Match. La Accord Perfect. Que es un serum con color. ¿Vale? De esta base os subí el vídeo. Si este lo publico el viernes. El miércoles lo más seguro lo habéis tenido publicado. Así que lo podéis ver ya. Ver cómo es la aplicación. Cómo es la duración. Y todo. Es un serum con color. Que lleva acido alurónico. La textura es preciosa. Justamente es la base de maquillaje. Que llevo ahora mismo aplicada en el rostro. Y me han enviado dos de los nueve tonos. No hay muchos tonos. Pero porque un tono puede encajar a varias peles. ¿Vale? Pero no me acordaríamos el número de tonalidades que tienen. Pero bueno. Me han enviado dos de los tonos. El 2-3 Light. Que es justamente el que tengo. Y el 3-4 Light Medium. Que tiene su tono un poco más rosa. Como este tono sé que no lo voy a utilizar. Y el 2-3 Light. Justamente es el que estoy utilizando ahora mismo. Los voy a dejar para sortear. Pero esta base de maquillaje. Es alucinante. Si no habéis visto el vídeo el viernes. Os lo recomiendo que lo veáis. Pero es una base buenísima. Continuamos con Min Cosmetics. Y creo que lo que viene por aquí. Es el calendario de Adviento. Así que por aquí. Sí, sí, sí. Tenemos el mejor calendario de Adviento. De cosmética coreana del mundo. Ya está disponible. Y a ver. En su interior hemos escondido 24 sorpresas. Dentro de los productos más elegantes. Eficaces de la familia Min. Para que estas fiestas florezcas como nunca. El valor del calendario es de más de 185 euros. Pero su precio son 109,95. Sabemos que los calendarios de Adviento. Suelen ser un poquito subiditos. Pero hay que tener en mente todo lo que viene en el calendario. De todos hay que valorar. Si de verdad te sale rentable. Los productos los vas a utilizar. Si el tamaño de los productos que vienen te gustan. Yo como siempre. Antes de invertir en un calendario. Os recomendaría que vierais lo que viene. Y ya luego decís. Todo eso lo quiero probar. O son productos que yo utilizo. Me viene muy bien la mini talla. Y así sabéis si la inversión. Os va a salir bien. ¿Vale? Entonces bueno viene como con una cajita. Que está muy bien al final el concepto. Porque los podemos utilizar después para guardar cosas. Así que esta es la cajita del calendario. Y en cada una de ellas. Pues dependiendo del tamaño. Tenemos dos cajitas por aquí en cada una. Y esta ya viene más llenita. Así que esto os lo voy a enseñar como os digo por Instagram. Para que podáis ver todo. Por ahí ya os habré enseñado el de Sephora. El de Look Fantastic. Y también el de Bodyshop. Y ahora el de Min. Seguimos con MAC. ¿Qué tenemos? ¿Qué tal la vuelta? Bastante bien. Nosotros a la grande con un reto para ti. Recrear tu look. Be feel love. La celebración de la pasión y el color. Así que tenemos por aquí. Productos de MAC. Para poder. ¡Uh! Que brochita más bonita. Bueno. Tenemos la brocha 230S. Tenemos por aquí estos pigmentos. Que como podéis ver plateados. Preciosos. Tenemos también. Máscara de pestañas. In Extreme Dimensions. Que esta además. Hace poco os la enseñé. Creo que fue en el vídeo de clones. Pero no tenía la versión normal. Así que estupendo. Tenemos también. Bálsamo Glow Play. Y labial. Ahora mismo en el tono. Ruby Goo. Que este es precioso. Además. Estoy preparando un. Que no sé si lo habré subido ya o no. Pero un Instagram TV. Con mis labiales rojos. Y uno de los labiales que vienen. Es de estos de MAC. Porque me encantan. Y por último tenemos la paleta super corrodita. Que es la Art Library. Y tenemos esta joyita de aquí. Con tonos super vivos. Llamativos. Y perfectos para combinar. Y tonos con brillito también preciosos. Continuamos ahora. Con Krash Cosmetics. Que vienen dos paquetones. Enormes. Y tenemos la nueva marca. Y los nuevos productos de Krash. Que son Krash Tools. Nuestra nueva marca hermana. Viene cargada de herramientas. Para crear tus mejores make up. Te lo presentamos. 15 brochas veganas. De pelo sintético. Ultra soft. Con mango ergonómico. 9 de rostro. Y 9 de ojos. 4 limpiadores de brochas. Que estos sé que huelen. Que alimenta. Y todos los productos. Los vas a poder encontrar en la web de Krash Tools. Por supuesto en Amazon. Y en Primord. ¿Vale? Así que vamos a empezar. Por el primer paquetón. Así que por aquí tenemos. En estos tubitos super bonito. Las brochitas de Krash. Que justamente las que tengo por aquí. Mira voy a aprovechar. Y os enseño una. Porque obviamente. Esto lo vamos a probar en un vídeo. Uy que preciosidad. Por favor. Tenemos el mango. ¿Vale? Que además. Me gusta porque. Tiene como peso. Pero no es super pesado. Ni tampoco muy ligero. Es como que. Puedes trabajar bien la brocha. Y tener. ¿Cómo se dice? Precisión. A la hora de poder cogerla. Y luego. Como podemos ver. Los cortes. Son algo diferentes. No de lo típico que podemos encontrar. Así que estas. Las vamos a poner a prueba. En un vídeo. Y vamos a ver cómo funcionan. Pero aparte de las brochas. También tenemos los limpiadores. Que esto es lo que digo. Que huele. Que alimenta. A ver si consigo abrirlo. Por favor. Tenemos el limpiador de brochas. Apto para pelo natural y sintético. Que incluye una manta redonda de silicona. Y jabón sólido. Con olor. En esta ocasión. A mango. Que bien huele. Por favor. Bueno. Como veis. El packaging es enorme. Tenemos aquí el jabón. Y esta es la manta para brochas. Para poder limpiarla. Me gusta que venga aquí dentro. Porque así es más fácil. Le poder estar mojando. Dándole al jabón. Y luego poder limpiarlo aquí. Que si lo queréis sacar. Yo creo que se puede sacar sin problemas. Pero es bastante cómodo. Y así lo podemos llevar. Todo junto. Y en el otro paquete. Vienen las brochitas de ojos. Y también limpiador de piña. Que justamente me han mandado dos de piña. Así que uno lo dejaré. Para sortear. Y así también lo podréis probar. Y el otro de piña. Lo probaremos. Pero de momento. Creo. Entre mango y miel o cotón. A lo mejor me quedaría con el melocotón. Que me gusta mucho su olor. Pero bueno. Todo esto. Lo probaremos en un vídeo. Continuamos con Saigu Cosmetics. Así que desde Saigu tenemos nuevo serum. Que es el serum amanecer. Que es un antiestrés. Y revitalizador. Con ingredientes que hidratan y re-diversifican la piel. Reducen y rellenan las arrugas. Dejan la piel más elástica y densa. Equilibran la microbiota cutánea. Reprotegen la piel de agentes extremos. Iluminan y disminuyen la fatiga de la piel. Y aumentan la síntesis de colágeno y elastina. Madre mía. Tiene de todo esta nueva fórmula. Así que tenemos unos cuantos serum para probar este mes. Junto con los de Herborian. Pero vamos a ir dándole oportunidad a todos los productos. Y así los podemos probar. Y ya os iré comentando que tal la fórmula. Y sobre todo como funciona en mi tipo de piel. A ver, de momento la textura es lo que sí que tengo que ver. Tiene un pequeño olor. Como a... Sí a fragancia. No sé si era libre de fragancia. Pero sí que tiene un pequeño olor a fragancia. Pero muy suavecito, ¿vale? Y la textura es bastante como gel. Pero muy ligerita. Así que... La iremos probando. Tiene muy buena pinta. Y bueno, vamos a continuar ahora con Murona. Murona. Una de las novedades que ha sacado. No la tengo aquí ahora mismo porque la tengo en el joyero. Pero desde Murona, que está súper bien. Han lanzado pendientes, pulseras y collares. Que podéis personalizar. Con mensajes, números, lo que queráis. Yo he cogido uno de sus collares. Y le he puesto unas coordenadas de un sitio que me encanta. Y es como un recuerdo. Así que pues darle un poco ese toque más personal y más mío. Y me gusta porque es otra idea de aparte de regalar una joya bonita. Que es de muy buena calidad y que está súper bien. Es el poder darle ese detalle y ese mensaje que queráis incluirle. Y entonces desde Murona lo que he hecho es coger algunas joyitas más. Que además las mandan siempre en estos neceseres preciosos. Que obviamente aparte de llevar joyas. Esto te vale como cartera o lo que queráis. Súper bonito porque además se divide. Incluso también tiene como una pequeña división. Entonces lo que he hecho es pedir algunas joyitas de oro. Porque como últimamente he pomado mucho por el oro. De Murona solamente tenía de plata. Así que por aquí hay tres anillitos. Súper bonitos. Me encanta porque cada uno tiene como su toque. Y luego también he cogido alguna cadena y más anillos. Precios. Es que a mí los anillos me flipan. O sea me parecen súper bonitos estos tipos de anillos. Y luego también cadenas y pendientes. ¿Vale? Y bueno esta es una de mis favoritas de Murona. La tengo en plata además que la compré. Pero me la han mandado también en oro. Y esta es que es una de mis favoritas. Fue una colaboración que también hicieron. Sigue estando disponible. Que sacaron esta y la rosa. Que también la tengo en oro. Y es que me parece o sea me parece una cadena preciosísima. Así que tengo muchas ganas. Porque ahora que me ha dado por el oro. Pues me apetecía también llevar este tipo de joyitas. Y también por aquí cadenitas para poder llevar con algo colgado. O directamente solas. Que también por sí solas visten muchísimo. Y también tenemos este tipo de cadenitas. Que son un poquito más ajustadas. También súper súper bonitas. Esta que también me parece muy elegante. Preciosa. Y por último pendientes. ¿Vale? Estos aritos que llevan como un nudo delante. Y la parte de atrás es totalmente lisita. Así que lo iré llevando. Y me lo iréis viendo lo más seguro por Instagram. Incluso por aquí. Os recuerdo que en Murona tengo código de descuento. ¿Vale? Por si queréis pecar con joyitas que os estoy enseñando. O otras que también os gusten. Tenéis tanto oro como plata. Y también algunas de ellas vienen con el Rose Gold. También preciosísimos. Así que si queréis os dejo el enlace y el código de descuento. Para que lo podáis ver. Pero también por la compra. Os recuerdo que viene con este. Tiene de ser muy muy bonito. Que ganas. Que ganas. Gracias. Y vamos a terminar. Porque sí. Sé que por aquí veis un paquetito. Pero ese es de Look Fantastic. Es la suscripción. Y tiene que ir exclusivamente para Instagram. Pero por aquí está ya el último paquete. Que os voy a enseñar. Que es desde Kiehl's. Tenemos una de las novedades. Y también algunos productos de reponer. Y que quería probar. Hasta luego primer de Huda. Entonces comenzamos primero por la novedad. Que es el serum de retinol. Que acaba de lanzar Kiehl's a la venta. Que tenía muchísimas ganas de empezar a probar. Y a ver. Pone que es una fórmula innovadora. Que proporciona a la piel poderosos beneficios. Ante edad. Y potencia la renovación de la piel. Desde el primer uso. Formulado con retinol puro. Es un serum que puede ser de uso continuo. Desde el primer día. Gracias a que lleva una concentración del 0,1%. De esta manera se evita los efectos secundarios. Y molestias en la piel. Esto es normal. Porque de normal el retinol. Siempre te dicen que empieces a utilizarlo. Como día sí, día no. Para ver como reacciona la piel. Pero porque muchos de los productos. Vienen con dosis muy elevadas. Así que para la gente. Que no está acostumbrada a utilizar retinol. Viene bien que no vengan unas cantidades. Demasiado elevadas. Y así lo puedes introducir. En tu rutina diaria de normal. Y ya tu piel se va acostumbrando. Diariamente al retinol. Pero tiene una pinta. Y lo que quiero ver es. Es de color morado. Ah no. Así que la textura es así. Bastante ligerita. Como si fuera. Bueno. En sí es un serum. Así que no es como si fuera. Sino un serum. Vale. Para que lo podamos utilizar. Como os digo. En rutina de día. Y de noche. Lo único. Si utilizáis cualquier producto con retinol. Acordaros de llevar factor de protección. Vale. De normal hay que llevarlo. Pero con retinol. Más que nunca. Y aparte del retinol. Que es la novedad. También quería reponer. Y probar algunas cosas de la marca. Así que para reponer. Tenemos la crema de caléndula. Esta me encanta. Porque es una textura así en gel. Súper ligerita. E hidrata muchísimo la piel. Así que ya tocaba reposición. Porque me flipa. Y para probar. Quería ver también de la línea de caléndula. El jabón. Vale. Porque el tónico lo he probado. Y me encanta. Pero el jabón no lo había probado. Así que obviamente. Ya que amo tanto la crema hidratante. Quería ver cómo funcionaba el gel de día. También he querido coger el aceite. Vale. Para poder hacer la doble limpieza. Y desmaquillar la piel. Que esta es de la línea del serum de noche. Que ese es increíble. Es uno de los mejores que tiene la marca. Que además también tenéis el serum. Y también está el contorno de ojos. Pero quería probar el desmaquillante. O el limpiador en aceite. Así que lo tenemos por aquí. Y lo último. Que no sabía que había esencias en Kiehl's. Y tengo que decir que este packaging. Me parece súper bonito. Elegante. Y precioso. Es de cristal. Y en la parte de arriba. No sé si podéis ver. Que está como dividido el producto. Vale. Para que lo podamos agitar. Mezclar bien. Y ya luego aplicarlo en la piel. Así que tengo ganas de ver. Cómo funciona todo. Es una esencia rejuvenecedora. Para el rostro. Y tiene una infusión ferúlica. Que además esto suele venir bien. Para el tema de la ansiedad. O sea que tiene muy buena pinta. Así que nada. Esto ya es lo último. Que os tengo que enseñar. En los recibidos. Del mes de septiembre. Pero nada chicos. Espero de verdad. Que os haya gustado ver este vídeo. Os iré dejando en la caja de información. Todo lo que tenga. Lo que es review. Ya subido en el canal. O también. Si hay algún enlace en particular. Que pueda compartir con vosotros. Os lo dejaré también puesto. En la cajita de información. Por supuesto comentarme. Que queréis ver. Vale. Si hay algún producto. Que todavía no haya hecho el review. Comentarme que queréis ver. Para que vaya también planificando. Para el mes de octubre. Y nada. Como siempre. Primero. Muchísimas gracias a todas las marcas. Que mandáis producto. Porque viene muy bien. Para poder seguir creando contenido. Y poder seguir probando cosas. Y recomendando. Y viendo lo que funciona. Y lo que no. Así que muchísimas gracias a todas. Y por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros. Por estar aquí. En un vídeo más. Si os ha gustado. Por favor. Espero que le deis a me gusta. Acordado de suscribiros. Y activar como siempre. La campanita. Para notificaciones. Y yo os espero aquí. Mañana. Sábado. Si. Con un nuevo vlog en el canal. Y por supuesto. El lunes. Con un nuevo vídeo. De maquillaje. Hasta luego.